Padre amado, te agradezco por tus planos, grandes sueños tienes para mí, tú me guías por la escena de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo, más que a todos, si estoy débil tú eres fuerte, a mi lado estás, y ahora estoy, Padre amado, porque une nuestra vida a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planos, grandes sueños tienes para mí, tú me guías por la escena de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo, más que a todos, si estoy débil tú eres fuerte, nunca faltará. Por tu gracia te imploro, que transformes hoy mi vida con tu bendición. Te amo, más que a todos, si estoy débil tú eres fuerte,